¡Claro! ...Los granjeros. Por favor. Mira, estoy... Estoy por... ...en la próxima seguida. Vale. ¿La juego? Puede salir muy bien o muy mal. ... ... ... Estoy intentando meter a esta mierda Con tuyo personalizado Me la juego Me la juego Ay Dios, tres días Ay Dios, me la juego Bueno ¿Por qué te ducharías bajo la lluvia? Porque la lluvia es vida Sí, la verdad es que te podría hacer muchos motivos por los cuales estaría guapo Yo, ¿sabes? En plan, yo, literal, yo Y más en mitad de un prado, ¿sabes? En plan ¿Qué dices? Son hijos tuyos, ¿sí? ¿Qué? No, no, estaba confirmando que los niños negros fuesen... Entiéndeme, ha aparecido el otro y se lleva bien con Luna y he dicho... En plan, no sé cuándo le dio tiempo pero a lo mejor te has sido infiel Claro, yo qué sé, ya como me despisto cinco segundos y ya estáis ahí... Chusqui, chusqui No sé ¿Y que no se haya vuelto a quedar embarazada? Es que, no, 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 es que queremos hacer un... un ejército Eh, ¿por qué te puedes hacer un test de embarazo? ¿Habéis chuscado? ¿Antes? Sí No, pero salió negativo Ah ¿Pero lo habéis tomado sus cámaras? Ah, vale, no está en estado Menos mal Menos mal Me vais a causar un infarto Oye, ¿por qué habéis dejado a los niños en el suelo? Pero con una mantita No, dos están en la madera Bueno, pero eso es sano ¿En la madera está lentita? Claro Ah, claro, y da la casualidad de que solo acuestas a la niña blanca, ¿no? Sí No, 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 no me hagas... no... no voy a contestar, ¿vale? No voy a... no No, no, no va a caer en tu trampa No, 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 no Casi lo hago, ¿eh? Ya, ya, me da cuenta Pero... pero no No voy a caer Pero ¿por qué coño no se me pone? Buenas, Rizvan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se pone a hacer ejercicio entre los dos niños Claro, para que aprendan Tienen que... Tienen que aprender Cuanto antes aprendan Que la vida es dura El hoy está en silencio Yo ya quiero llorar ¿Por qué no se me pone? Es que me sale como si no hubiera contenido personalizado Yo ya quiero con Camila Con su mamá Ya los doy a los dos y nos son brome No sé, yo no conozco tan pendiente. Voy a llorar. Bueno, estos están coqueteando. Eloy, por lo que sea, está feliz mientras mira algo. Me está chateando. No, está chateando. Chan-chan-chan. ¿A qué te pasa? Ah, está viendo una especie de aladín. O un documental sobre el oeste. Joder, escúchame. Hay un trecho, ¿eh? ¿A dónde vais? Ah, van a nadar. ¿Dónde? Ya va con miedo. Van a nadar, van a nadar. Ya va con miedo, en plan, escúchame. A ver, me gustaría poder... Sí, yo no sé para qué coño me descargo cosas y no me... No, no van. Eloy está consumiendo YouTube y escribiendo. ¿Y vosotros? Yo estoy llorando por dentro en ese momento. Eh... ¿Qué pasa? La cascada, ¿verdad? ¿Qué hacéis yendo ahí? La cascada, ¿verdad? ¿Qué hacéis yendo ahí? No, no vais a... No vais a hacer lo que... La cascada, ¿verdad? Sí. ¡La cascada! ¡Olé! ¡Yupi! Que sean felices, yo no... Paso, 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 desisto. Lo que ver es que los niños están bien. ¿Eh? ¿Oye? ¿Qué tal, Risco? ¿Cómo vas? ¿De verdad lo estáis haciendo en la cascada? Sí, lo estáis haciendo. Que sí, que sí, joder. De todo lo que han hecho los personajes estos... ¿Qué te sorprende ya? Correrías en la cascada. ¿Lobo? Lobo. Lobo. ¿Qué? ¿Me tengo entendido mucho, ano? Mucha mierda. joder hoy no estoy yo no te vayas a tirar al volcán no puedo y ahora mismo también transformarte en una sirena de fuego creo que no funciona así iba a hacer iba a decir yo eso iba a decirlo yo que estas haciendo? un espeto? a donde va? ufff ah no pues es un test de embarazo jaja son dos lineas vaaaaaaaaamoo ¿que onda? podía pasar llora 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 pero con razón Bueno, yo no tengo barriguita. ¿Cuántos van ahí dentro? No sé. Ah, es que me salen, me han salido estrellas. Eh, sí, tengo puesto para que salgan. Eh, sí, mira a los niños. Replanteatelo. Nuevo bebé. Es que no quieres tener hijos. Es que no. Lobo, lobo, compañero. Escúchame. Pero que no es cosa mía solo. O sea, ¿por qué todo el mundo a mí? Eh... Mi personaje técnicamente no sabe que ella no quiere tener hijos, eh. Discutir... Sí, sí, sí lo sabe porque ella le anunció que no quería al bebé. Ah. Eh, discutir posibilidad de interrumpir el embarazo. Hombre. Bueno. A ver. A lo mejor es la única opción, eh. Vete a discutirlo, guapa. Eh, porque tenemos una puta extraña en nuestra casa. A ver qué pasa. Ah, es un huésped. ¿Por qué estás en mi casa? Escúchame, escúchame. Por primera vez en mucho tiempo... ¿Sí? Creo... Ajá. Que hemos aguantado. Oh, my God. Con 19... Escúchame. Hemos aguantado por el pelo un calvo. ¡Pero hemos aguantado! Que queda menos un día para que termine la sequía. Y solamente nos falta... Eh... No... Tenemos déficit de cojones. Eh... Vale, me hubiese gustado saber qué te ha dicho el lobo. Eh... Me gustaría saber si te apoya... A ver, intuyo que el hecho de que no te haya dicho que no significa que sí. Eh... Se terminó la sequía. ¡Vamooo! ¡Vamooo! ¿Qué? Eh... Señorita... Luna. Luna. ¿Les llevo a aportar al niño o que lo tengan? Pues... Depende de lo que hayan decidido los personajes, ¿no? Exacto. Es que no deciden nada como tal. Solo lo han comentado. Y no me ha dicho ni sí ni no. Eh... Podristo. Lobo... Lobo ha... Lobo ha puesto mala cara. Ante lo que le decía la otra. Claro, es que... Que habrá dicho la otra, ¿sabes? A ver... Ahora mismo no parece que tenga muy mala cara, eh. Ahora... A ver... Se han ido a follar. Pero... Pero Lobo... Lobo está bien. Lobo siempre está bien. Lobo... A ver... Hay que ser... A ver... Hay que ser... Hay que tener cabeza. Sí, hay que tener cabeza. Estar embarazado ya de por sí. Para... Las sombras es un puto pan. Esa es. Pero... Que sea un palo no significa que... Que... ¿Qué va a hacer? Vale. Sie... Siempre me toca lo... Y Luna... Luna... Luna quiere... Luna... Luna está hasta la polla. Bueno, a ver... Es que no es deseado. Pero luego ama a sus hijos. Que tampoco eran deseados. O sea que no sé. Luna es bipolar, pero igual que yo. No... Como querer. No los quiere, pero... A ver... Hay que... Hay que decir que la... Claro. Hay que decir que la... La luna es realista. Sí. La luna es realista. Sí o no. No. Déjalos ahí. Y... Queremos el mundo, eh. De lunitas y lobitos. No las puedo recordar. No. Eh... Pelara... Eh... Eloy... Que no os de por cosar, por favor. Porque no hay espacio en la casa. Mira, una maleta. Me gusta. Cuidado de... De quien es la maleta. Quién se va. Eh... No, es de la... Señora esta que se nos ha cumplido. Qué importante. Ah, que... Que ha venido con una maleta incluida o qué? No sé qué. La... La mujer... Que trae la maleta. A lo mejor tiene algo de dinero o algo. Yo que sé. Tos ratas, eh. Muy tensa. ¿Por qué estás tensa? Embarazo no deseado. Eh... Nuevo bebé. Ha nacido el bebé. Es una alivia no tener que lidiar más con el embarazo. Pero es un gran estrés tener un bebé no deseado al que cuidar. La... Eh... ¿Cómo? La pareja de Luna se tomó la noticia del embarazo de manera más positiva que Luna. No está excesivamente feliz. Pero todavía no parece entender realmente cómo se mete Luna sobre esto. Sentimientos complicados. A ver... Joder, todo lo que le está pasando a esta mujer. Está segura, tensa y triste. Bueno... Sí, es como... Es como yo. No... Es difícil estar cerca de un niño que inspira mucho más pánico y tristeza que alegría. No es culpa del niño. Tampoco es necesariamente culpa de los padres. Si Luna intentara explicárselo a los demás, no se encontraría con nada más que horror y críticas. Sin embargo, ¿cómo puede uno obligarse a sí mismo a ignorar la tristeza que siente y a sentir una felicidad que no siente? Y tal vez haya amor por este niño en algún lugar dentro de Luna. Tal vez. Pero por ahora, invadida por el malestar, no puede encontrarlo ni sentirlo. Por ahora lo que quiere es pegarse cuatro tiros en el útero. O sea... No, no, pero esto está hablando de los niños que ya ha tenido. Ah, vale. Y está llorando y todo. ¿Estáis seguros que queréis que tenga...? Pero veis, luego está contenta porque ha oído la risa y le ha parecido adorable. Pero es que ahí está el punto de... Yo soy bipolar. ¿Qué le hago? O sea, no le ama porque dice que se siente vaciado y que no le ama, pero luego le gusta que se ría y... No entiendo. Voy a bipolar. Y no se puede hacer nada al respecto. Respecto. A ver Luna, me gustaría saber tu opinión. Ah, no quiere un embarazo en este momento. Esta sim está interesada en estar embarazada por ahora. Si sucediera lo tomaría mal. Ehmm... Pues no haber chustado. No te jodes. Pues nada. La hago tener el bebé. ¿Qué sueño? Tendrán un paquete. Sí, es que lo hemos pedido para el express. Me refería... Me refería a si venía un paquete de dos. Mientras que no venga de cinco, de cuatro... Creo que no se puede. Tú no... No hables muy alto, pues acaso. Eh... No, no, no hables. Vale, lo intentaré. No, eso no era lo que... Bueno... Eso no era lo que quería quitar. A ver si ahora... Así... Y esta es tal coño del contenido personalizado. Sí, con razón. Sí, con razón. Yo toda la puta tarde intentando... Meter contenido personalizado. Y estoy ya toda la tarde reyéndose de mi puta cara. Voy a pasarla ya a la tercera fase de embarazo. Eh... Si, hazlo en favor a la pobre que ya me está dando pena hasta a mí. Tercer trimestre o la pongo de parto. Lo de parto ya. Lo de parto. Hazle un favor. Vale, ya está de parto. A ver de qué color sale ahora el niño. Verde. 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 Azul. Técnicolor. 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 Sí, sí. Lobo. Es acorde a ti, es activo, muy activo, pero joder. Pero joder, no te esperabas que tanto, ¿no? No, no te esperabas que de esa forma. Joder, a mí me dijeron, sea activo. Bueno, si me lo pides, sí. Tío, que bombo tiene. Venga, triplete. Como venga, otro triplete me voy. Tengo de la casa. Es pedir epidural, pide la epidural a andar. Y vas a caminar mucho. Que tengo el mod de embarazo realista. Hostia, que guay. Si tienes que andar, te pueden pinchar más la epidural, que espero que no. Vale, le han pinchado bien la epidural. Y se ha puesto coqueta. Mal momento, ¿eh? Ha roto aguas. Vale.